qué onda amigos una vez más aquí su amigo daycast danny boy hoy vamos a poner tampos nuestro amigo garduño vamos a poner los campos de la caja de hot wheels a este camioncito vean lo pintamos en la tarde color café ya recortamos el primero lo vamos a medir buscando que quede simétrico viendo la manera de cómo nos va a quedar hay que ver si nos hace falta recordar recortar un poco más o para mí así está perfecto así va a quedar y vamos a ver cómo queda estamos cortando el siguiente que recortar todas las cejitas que no no son importantes para esto la retiramos permita me voy a dar un acercamiento creo que ahí está bien en el tiradero pero es necesario tener tanto tiradero aquí porque se ocupa todo lo que hay aquí ahora vamos a cortar la última parte le recomiendo que son una regla de metal porque estas de plástico no son muy buenas ya que a veces la navaja se llega a meter al costado de ella y te quedan con los cortes vean como aquí ya la corte pero con mucho cuidado siempre tengan mucho cuidado para que les quede lo más derecho posible este antes de cortarlo estaba pensando yo decidí dejarlo así vean que así quedará pero estaba pensando que este lo pude haber dejado así vean que quedará completo aquí se va a hacer un corte se hace el corte y todo eso se mete hacia abajo pero como que no me gusta porque se va a perder casi todo lo que es la el diseño que tiene aquí lo voy a poner mejor a un lado a ver ahorita donde lo colocamos está amigos tenemos el el otro en un vasito con agua tenemos poquita agua ese es el autito que vamos a estar haciendo el camioncito está pintado en color café veanlo pues ponemos el primero vean cómo se hace el tampo como que se enchina con el agua lo dejamos unos minutos o segundos como ustedes vean que se moje bien para que se desprenda y vamos a enseñar cómo se ponen ahorita es algo muy sencillo es algo muy básico la verdad los tampos son muy buenos el amigo garduño vean tampos garduño son muy buenos están a buen precio ahora lo que hacemos es deslizamos un poco vean tomamos el autito lo colocamos aquí no se preocupe no pasa nada mientras esté mojado lo podemos mover colocamos ahí colocamos ahí lo detenemos un poco y listo vean el resultado aún falta acomodarlo hay que acomodarlo yo uso los dedos hay que checar que esté bien centrado bien muy bien ubicado ahora con un cotonete o un trapito o una servilleta algo absorbente le pasan le van limpiando el exceso de agua para que el tampo se vaya pegando vean así ya no se va a mover vean 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 wow me gustó mucho el resultado está tan chido ahora con unas tijeritas donde dejé las tijeras aquí están quiero unas tijeras más pequeñas pero no tengo no las tengo a la mano vamos a usar estas se le hacen unos pequeños cortos aquí el excedente y lo vamos a doblar hacia adentro vean y así queda perfecto como ven amigos perdónenme que no tengo muy buena iluminación que les parece sí la 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 Gracias por ver el video.